Acción. ¿No te acordás el número de teléfono? Pero sí te acordás del libro donde pusiste la plata. Mejor ponela en el hipotecario. No te acordás el número de teléfono. Pero sí te acordás el libro donde pusiste la plata. Mejor ponela en el hipotecario. Corte. Acción. ¿No te acordás el número de teléfono? Pero sí te acordás el libro donde pusiste la plata. Mejor dejar en el hipotecario. Acción El libro más arriba Eso No te acordás Cuando dice allá abre el libro de gente de la plata Y ya se va a decir Acción ¿No te acordás del libro de la celular? Y si te acordás del libro de la plata Mejor de estar en el hipotecario Bien, Selena Te acordás del libro de la plata Gracias.